Hola, familias. Mi nombre es Sr. Born, director de la Escuela Winterswell. Quiero felicitar a los estudiantes del 4º y 5º grado. César, Grises, Emmett y Zuri fueron los estudiantes que ganaron el concurso de geografía. Ellos representarán a la Escuela Winterswell en el concurso del distrito. Se enfrentarán con alumnos del 6º, 7º y 8º grado. Les deseamos buena suerte. Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes de Winterswell. Gracias a las maestras y a los padres de nos ayudan a ser una escuela gandona. Hasta la próxima.